Ya hablamos de amor y desamor en Exatlón México, ya hablamos de que Alejandro Luquini nuevamente está caminando por los pasillos de Tebe Azteca y mucha gente tiene la ilusión de verlo nuevamente en la isla y ahora hablaremos de maldiciones. Así es, estos son tres hechos que demuestran que Exatlón México tiene una maldición. Estos son los hechos más terroríficos que han atormentado a los atletas del Exatlón México a lo largo de los años. Adentrarse dentro de la contina de Exatlón México no es una tarea sencilla, pues a lo largo de las seis temporadas diversos atletas han enfrentado experiencias traumáticas que han marcado para siempre a la competencia deportiva. Desde encuentros cercanos con la muerte hasta accidentes traumáticos han sido algunos de los hechos que han llevado a los fans del reality a pensar que el show se encuentra bajo una maldición. Es por eso que hoy te encontramos o te presentamos los tres incidentes más fuertes que han vivido los atletas de Exatlón México que han dejado impactados a los fans de la contienda deportiva. ¿Qué pasa en Exatlón México? Estos hechos demuestran una maldición. Bueno, el fallecimiento de Estef Gómez, la antorcha humana, en el mes de mayo del 2021 se dio a conocer que Estef Gómez fue internada en un hospital particular de Puebla tras contagiarse de COVID. La antorcha humana luchó por su vida mientras estuvo internada en el hospital, pero debido a que las complicaciones ocasionadas por el coronavirus la joven falleció a los equipos de 30, pero si hacemos la cuenta aquí, pues bueno, fueron 29 años. Desde entonces la joven es recordada por los seguidores del Exatlón México como toda una guerrera de la contienda y de la vida real. El infarto de Valeria Payen Valeria Payen fue una de las atletas que tuvo el honor de regresar a las playas dominicanas para la actual temporada de Exatlón All-Stars. Sin embargo, a lo largo de la competencia, la joven sufrió de una fuerte lesión en la rodilla que le impidió seguir compitiendo en el reality. Tras su salida de la contienda del Exatlón, la joven tuvo que ser operada de emergencia para tratar su herida, pero lo que no esperaba la joven fue que sufriría un fallo cardíaco que la dejó inconsciente por dos minutos. Afortunadamente, los médicos tomaron acciones durante la cirugía y actualmente el atleta ya se encuentra recuperándose. Y pues bueno, al final tenemos el incidente o el accidente aéreo que cuando se grabó la segunda temporada de Exatlón México, el equipo azul fue recompensado con unos días de descanso en las playas dominicanas. Tras ganar un enfrentamiento de la contienda, las atletas fueron trasladadas en dos avionetas a un punto de la isla en donde pasaron una tarde agradable. Pero al momento de regresar a las grabaciones del reality, una de las avionetas que transportaba a siete atletas, pues bueno, sufrió de un terrible accidente que casi termina con la vida de los deportistas. Afortunadamente, el evento no pasó a mayores, pero diversos atletas terminaron con lesiones y traumas psicológicos que difícilmente podrán superar. Y que al final, pues bueno, terminaron renunciando. Y pues bueno, se dice, se comenta, se rumora que la razón fue otra y que únicamente esto fue para maquillar todo ese suceso que era bastante, bastante escandaloso. Pero bueno, en fin, recuerden que si quieren estar al pendiente de más información sobre el hexatlón, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Es total y absolutamente gratis. Yo soy Carlos Cohen y nos vemos la próxima.